Buenas a todos, estamos aquí Gimension Crane y vamos a traeros unas ofertitas que hay buenas buenas ¿Y qué ofertas vamos a traeros? Pues bueno, tenemos aquí el ano 1404 y el ano 2070 Ano 2070 está en oferta también, pero como veis se ha quedado a 20€, estaba en 50 y está rebajado ahora mismo a 20 Pero el que más me llama es el ano 1404, un juegazo que estaba a 15€ y ahora mismo está de oferta a 3,7 Yo me lo compré en un medieval físico por 3€, os tengo que decir eso, pero vamos, que si no lo encontráis por ahí Y os gustan los juegos de estrategia en plan, pues no sé, en plan muy controlar la ciudad y su crecimiento y cosas así Pues es un gran juego Vamos con la siguiente oferta, que es el FEAR 3 El FEAR 3 lo tenéis aquí, fácil y sencillo, lo tenéis por 3,25 pounds Que serían, no sé, 4€ o 4 y poco Y el FEAR 3, pues bueno, ya lo estáis viendo en el canal secundario que estamos subiendo en Waltruz del cooperativo Es un juego muy bueno y por eso ha sido más todavía, ¿sabes? Está tirado Y vamos con los últimos, los tenemos aquí Esto es solo hasta mañana, ¿de acuerdo? O sea que yo os recomiendo que si lo estáis viendo el día 6 o día 7 antes de por la tarde-noche Pues lo compré, uy, perdón que he puesto la tele Le he dado más a mi mando de la televisión, menos mal que eso no se ve Tenéis el Tomb Raider Bundle, que os incluye todos los Tomb Raiders sacados Es esto el último, evidentemente Y bueno, es esto el Tomb Raider Guardian of Light Que es un Tomb Raider de palo Luego tenemos la colección de Dieft Dieft es una saga que está muy muy guapa De sigilo en primera persona Que yo os la recomiendo también Aunque hay que decir que los juegos son antiguos, ¿vale? Y luego tenemos el Bundle de Deus Ex Que tenemos el Deus Ex Human Revolution Con sus DLC ¿Vale? El Human Revolution, ya sabéis El que, de hecho estaba en oferta cuando lo dije ayer o antes de ayer Y luego tenemos también en ese Bundle Tenemos el Deus Ex 2 y el 1, ¿vale? Juegazos todos Ya sabéis Es un shooter con toques de rol Bastante con toques de rol Y una historia bonita Bueno, bonita Una historia consistente Y bueno, pues nada Por cierto, este precio también está en Pounds Que eran Libras, ¿no? Sí, son Libras O sea que Que 10 Libras pues sería 11 o 12 4 con 75 sería 6 o así Y 9 con 79 pues sería 11 o así ¿Vale? Y nada, espero que os haya sido de ayuda Espero que Que algún juego de estos que queráis Os recomiendo la colección del Tomb Raider Y el FH3 es un jugazo sin duda ¿Y cuál era el otro? Espérate El A9404 Os veis a romper un poco la cabeza Pero Pero está muy guapo también Lo que pasa es que llega un momento En el que los ciudadanos te piden Que les toques la polla, ¿sabes? Dice, tócame Por favor Bueno, si no, no estoy contento Entonces Dice, basta, tío Bueno, pues Nada ¿Alguna pregunta? Arroba Que me es John Crane Un saludo a todos Y Nos vemos Ahora Ahora